Bueno, Pedro, adelante. Hay temas que obligan a uno a tener que opinar, porque para eso nos paga don Antonio y nosotros... ¿Te vas a referir al atraco? ¿Te vas a referir? Yo no le llamaría así. Yo lo que quiero es, más bien, hacer un llamado a la prudencia. Yo creo que la dirigencia del PLD, sobre todo a ese nivel superior, como lo es el ministro y miembro del Comité Político Ventura Camejo, que a mí me extraña que Ventura se exprese en esos términos, porque Ventura Camejo es un hombre demasiado prudente y muy respetuoso. Yo creo que de parte y parte... Imagínate lo que está pasando ahí adentro. ...se están exacerbando los ánimos. Podemos llegar a un punto donde la recuperación de la hermandad, la recuperación y el interés colectivo que siempre ha primado en el PLD, se pierda. Y eso, la dirigencia del Comité Político del PLD, que es el máximo órgano de dirección de mi partido, tiene que tomarlo en cuenta. Son ustedes los responsables. Así como lo han sido del éxito del PLD, que las políticas que ustedes han tomado allá arriba, los 34, antes 35, que ustedes han venido tomando en pro de las decisiones trascendentales que han servido para el crecimiento socioeconómico de la República Dominicana, así mismo serán responsables del deterioro que va a causar una debacle en el PLD que pueda servir al traste para abrirle paso a opciones que la mayoría del electorado no la asimila. Y no la asimila porque no han logrado conectar con un discurso creíble, con una propuesta de gobierno que sustituya la que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana. Yo desde el principio vengo diciendo, ese pleito es Leónel Danilo, ese es un pleito de los dos grandes líderes, de los caciques del PLD. Hoy, los PLDitas soñábamos, doña Consuelo, con tener alternativas. Así es. Que esas alternativas que se anunciaron, que hicieron sacrificio, que hasta dejaron posiciones importantes para ir a construir proyectos, actitud seria y responsable de parte de ellos, no lograron prender porque esa hegemonía, esa polarización y la fortaleza del liderazgo de Leónel y Danilo no han permitido el surgimiento y el crecimiento de esos nuevos liderazgos que tienen muchísimo talento y pueden gobernar cualquiera de ellos en el país. Queríamos cambio dentro del mismo PLD, pero lamentablemente no ha sucedido así y estos dos grandes líderes... Pero todavía es posible un cambio, ¿eh? Hay opciones. No, porque eso sería muy forzado y el PLD no apuesta a lo inseguro, el PLD va por apuestas reales. Entonces, yo creo que Leónel y Danilo tienen que dejar esas heridas que ya se van a curar porque ya ellos lo han logrado en otros escenarios peligrosos igual que este, pero este parece ser como que se les quiere ir de las manos y hay mucha gente enchinchando. Mira, Aventura Camelos, hermano. Bueno, pero están enchinchando porque... De parte y parte... Hay que entender de qué es lo que se trata. Hay que desmoronar el PLD. No, yo sé de lo que se trata. No me lo expliques que yo lo conozco. Es una lucha de poder. La minoría no puede seguir sin... No, no, hermano. No me hable de minoría ni de mayoría. La minoría es una lucha de poder cíclica que cambia de acuerdo a quien dirija el país, a quien firme lo decreto. A mí con ese cuento, no. Es una lucha de poder de ambos grupos. Uno que se quiere quedar y otro que quiere volver. No sé cómo se construye la mayoría, pero no debe imponerse la minoría. Pero ¿y quién está imponiendo la minoría? ¿Cuándo la minoría se ha impuesto nada? Lo que pasa es que el PLD, su éxito, radica en la unión. Partido dividido no gana elecciones. Y lo sabe tu partido. Lo sabe el reformista. O sea, el éxito peledeísta ha sido la unidad. Eso es así. Todo enfilando y empujando el caballo a la misma dirección. Ese ha sido su éxito. Si ahora vienen a loquear, a creer que yo no necesito de este y este lo necesita del otro, eso es mentira. Todos necesitan el uno del otro para construir esa fortaleza y lograr retener un gobierno en el poder que tiene Consuelo. Cinco elecciones consecutivas ganadas montado en el palo, que eso no es paja el coco. Pero además que... Pero quizás haya hora de que vaya el palo. Lo interesante de todo ese análisis que tú estás haciendo, yo creo que también la parte de lo que ha representado para el país. Exacto. Que eso es importante. Porque a pesar de que... El país. Es necesario que la oposición diga todo lo que dice y que estamos quebrados y que estamos esto y que estamos endeudados y que aquí todo está mal y que... Bien. Ese es su papel. Ese es su rol. Ok. Ahora, objetivamente, objetivamente, hay una serie de cuestiones que el PLD, y eso hay que reconocerlo, le ha traído al país que yo creo que tiene que ser valorada. Estabilidad económica, señores. Eso es una de las cuestiones más importantes. Pasos que genera la paz social. Exactamente. Un país que no tiene paz económica, es un país que vive permanentemente en el detallido social. Ah, que el desarrollo no ha llegado, no se ha... Sí, pero tenemos un índice de desarrollo que si tú no lo tuvieras, tú sabes, no pudieras entonces echarlo también, repartirlo a los otros. Para tú repartir, tienes que tener lo que vas a repartir. ¿Usted sabe cuál es la preocupación del empresariado? No, que eso nada más es la cuestión de... No. Que son índice de desarrollo, pero que la gente entonces... Bueno, todas esas cosas... Todo hemos crecido. Pero perdóname, Doña Consuelo, en el caso del planteamiento de Pedro, de Monseñor Pedro... No, Monseñor, no. ¿Qué quiere que lo eche a pelear? Pero es un planteamiento... Pero el que es el planteamiento correcto... Perdóneme, para usted es correcto. Yo no quiero ver a un partido dividido. Él... No, yo no. Pedro, Monseñor aquí, ha planteado que... que tienen que unirse, que tienen que... que se yo qué... Como que eso es un monasterio. Es el monasterio del PLD. No, eso no es un monasterio. Ah. Y cuando un hombre, como Ventura... Patrón, ¿todo bien? Como Ventura Camejo... Sí. Yo conozco a Ventura Camejo, Doña Consuelo, desde el principio de los años 90. Un tipo... No ha cambiado nunca como es. Una persona muy sencilla. Sencilla. Y prudente. Prudente. Por eso me entraña. Honesto, serio. Si usted no le hagas un cuestionamiento en la vida. Es lo que... Ni en su vida personal, ni en ninguna otra. Este hombre nada más habla en circunstancias muy especiales. Es como un Bidó Medina. Ah, sí. Que cuando hablaba en el PLD... Sí, había... Qué pena que hoy ya no está tan activo. Porque estos momentos es para hombres de la dimensión de... de don Bidó. Esta gente hay que escucharlo. Ahí está pasando algo que hay que pararlo. Pedro. ¿Qué es lo que hay que parar? Perdóname, perdóname. Ahí está pasando algo... Yo te pregunto. ...en el PLD... En torno a su vida institucional. Que... Alguien tiene que pararlo. ¿Pero cómo? Leonel y Danilo tienen que parar. Bueno, pero tú sabes... Son ellos. Pero yo te dije... Yo dije aquí en este programa, ustedes no me hicieron caso, que la insistencia de Danilo es... Forzada. Producto. Producto de... El ejercicio... Eh... ¿Cómo es que usted lo llama que le dijo un amigo suyo? De la ambición... Del otro sector. Oh, eso mismo dice Luis Abinader de Hipólito, ¿verdad? En el PRM. No, no lo dice. Y lo dice Miguel. No, no, no lo dice. Del grupo de Guido y de Toti. No, no lo dice, no lo dice. Son políticos. No, no, no lo dicen, no lo dicen. No lo dicen. Yo nunca he oído a Luis hablar mal de Hipólito. No, 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 yo no lo he oído. En público, ¿no? No, no, bueno. Y yo tampoco he oído a Leonel hablando mal de Danilo ni Danilo mal de Leonel. Pero, pero la situación es... No, no lo he visto. He visto seguidores de ellos. Que en el pele de ese grupo de los 34 que tú refieres en su gran mayoría 30 de ellos, entienden. Que está bien que no sea Danilo pero que tampoco sea Leonel. Pero que construyan una opción. Esa es la democracia, Ángel. Ok, Danilo no puede ir. Ellos son un grupo poderosísimamente fuerte en lo político, en lo económico, en todo. En las decisiones que toman. Son bien arriesgados y saben dónde se buscan los votos. Agarren uno. Si insisten en lo de Leonel van a obligar a Danilo. No, pero espérate, Ángel. Es que la política no es así. Tú no lo puedes decir a mí retírate, yo con todo mi derecho. Pues está bien. Porque tú no quieras, no. Ellos tienen un candidato. Si Danilo no puede ir porque hasta ahora no puede. ¿Verdad? Ojalá yo que pudiera. Bueno, hubo la reunión de San Juan en el Palacio ahorita. Ok. Agarren un candidato de esos que tienen y métanle la estructura detrás. Y derroten a Leonel en una primaria. Leonel tiene que ceder si lo derrotan. No tengo duda que así será. Bueno, pues que lo hagan. Eso es democracia. Pero eso es lo que nos quieren. Pues ¿y por qué nos quieren? ¿Tú sabes por qué nos quieren? No me voy a meter en esa parte. Eso es lo que tienen que hacer eso es la democracia. Pero no me diga a mí Ventura Camejo con el respeto que le tengo que no hubo un acuerdo de Juan Dolio porque yo no soy muchacho. No, él dijo no. Yo no soy ningún estúpido. Él no dice que no hubo un acuerdo. A mí no. Él dice que es verdad. Él dice que hubo un acuerdo de 15 puntos. De atarraco. Él no puede decir eso porque es una falta de respeto a los miembros de su comité político y al presidente del PLD. Él dijo que fue un atraco porque sin ninguna minoría... Sí, para eso. A la mayoría. Pero ¿cuál minoría? Eso fue... Oye, se acordó. Entonces, la mayoría era un grupo de estúpidos que seis miembros que tenía Leonel lograron combinarlo a que le firmaran eso. Sí, sí. Eso es lo que dice. Mis felicitaciones para el otro grupo, entonces. Claro. O sea, lo que él dice... Tú me entiendes. Lo que él dice es... Porque se lo oí decir a otro dirigente... Eso es una tesis... No puede ser. Yo lo oigo tres veces. Esta es la tercera vez que yo lo oigo. Pero es fruto del momento y de la calentura. O sea, que no es solamente Ventura Camejo. Parece ser, Pedro. La calentura es muy sensato. Que dentro del danilismo se está manejando esa tesis de que ese acuerdo de Juan Dolio fue de los 15 puntos. Que yo ni me acuerdo bien cuáles eran los 15 puntos. Habría que buscarlo. Pero que ese fue un acuerdo para que pasara, que Danilo pudiera volver a plantear la reelección y aceptarle los 15 puntos. Pero que lo impuso la minoría de Leonel. Eso es lo que él quiere decir. Por eso él le llama a Taraco. Es que no puede llamarlo así. Que yo sé que es muy duro. Porque eso no es democracia. Que Margarita le ha dicho que no le ha... De ninguna parte de la minoría. Hoy no es democracia. No, la democracia tiene criterios. Pero ¿y por qué no la defendieron en ese momento? ¿Cómo se ejerce la democracia? Pero está bien, Ángel Ángel. No me venga con filosofía y con cuentecitos de espanto. No, no, pero... No, no. Ellos debieron plantear eso y decirle usted está derrotado. Usted no le vamos a aceptar. Pero no lo hicieron por lo que tú planteaste primero. Porque necesitaban, claro. Iba a ir unidos. Si ellos le aceptaban los 15 puntos a la minoría. Ah, pues... Parece que ahora no quieren aceptar ese chantaje. No, entonces si es así. Que yo no creo que sea así. No quieren aceptar ese chantaje. No, si es así. Si es así. El chantaje lo están haciendo ellos. Si es así. Parece ser que ahora que yo creo que Ángel tienen esos razones. No, Ángel. No quieren aceptar el chantaje. Es que Ángel tiene causa en el pleito. Yo no tengo causa. No recuerdo ni no. Sino que parece que ahora ahora le dijeron no nos vas a imponer tu posición. Tú eres minoría. ¿Cómo nos hiciste? No lo vas a hacer. Eso es lo que yo... ¿Sabes por qué me voy a hacer? Esa es la lectura. Esa es la lectura. No, así lo pensamos nosotros aquí abajo. Puede ser. Allá arriba. Sí. Allá arriba. Esa cabeza fría, pensante. Sí, sí. Extraordinaria de Danilo Medina. No piensa así. Eso me alejaría. Se lo digo yo. Y Leonel tampoco piensa así. Pero él puede ser el instrumento para evitar un nuevo chantaje. Vamos a hablar con la gente en un par de llamaditas antes de irnos a la pausa. Vámonos con ustedes.